32 millones de mexicanos en la edad de votar, dijeron que no querían ya a los partidos políticos tradicionales. Cuando me preguntan, ¿por qué otro partido político nuevo será necesario? Pues ya lo dijeron, 32 millones de mexicanos que votaron por Andrés Manuel López Obrador, que ya no se sienten representados ni incluidos sus intereses en los partidos políticos viejos. Y yo creo que ellos están condenados a desaparecer, poco a poco van a ir desapareciendo, porque la sociedad está despertando, quiere que realmente haya partidos que representen sus intereses personales, que no representen los intereses de grupos, de familias, de camarillas. Ya quieren partidos donde realmente sean los que recuperen las banderas, que recuperen sus aspiraciones, que recuperen sus necesidades y sus sueños y que las hagan realidad. ¿Cómo este partido pretende hacer la realidad? Tenemos que cambiar el marco jurídico, para que este marco jurídico, las leyes que regulan el cómo los gobiernos deben de ejercer su gestión, necesitan una transformación total, que vayan a potenciar la economía en las fortalezas, sustentadas en las fortalezas de todos los mexicanos. La gente está deseosa de verse fortalecida en sus proyectos personales, no quiere despensas. Las despensas sí resuelven en parte su necesidad, pero no resuelven el tema fundamental, que es la economía de la familia, el tener que comer en la mesa. Eso es lo que aspira la sociedad.